You should've seen the way she looked igual que un ángel Heaven's a residence y ella no se va a caer Techo es que había hecho a princesita inalcanzable Le rompieron el coro, pero nunca se la perdió Todos quieren plata, otros quieren fama Un amor superficial Pero ella tiene calma, no dañar su alma Nunca se olvida de lo real Un corazón como el tuyo, pa' en extinción Heaven's a residence y ella no se va a caer Un corazón como el tuyo, pa' en extinción Heaven's a residence y ella no se va a caer La favorita de Dios, la favorita de Dios Ya le juraron amor y le fallaron Ojitos secos de todo lo que lloraron Pero ella no se rinde, sonría que le duela Porque personas como ella ya no quedan Todos quieren plata, otros quieren fama Un amor superficial Pero ella quiere calma, no dañar su alma Nunca se olvida de lo real Un corazón como el tuyo, pa' en extinción Heaven's a residence y ella no se va a caer Un corazón como el tuyo, pa' en extinción Heaven's a residence y ella no se va a caer La favorita de Dios, la favorita de Dios She's in love 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 Uh, con esa actitud nadie la merece El que la quiera que rece Porque ella es luz, hay nada que ver No está a tu alcance Que la nena es un ángel Todos quieren plata, otros quieren fama Un amor superficial Pero ella quiere calma, no dañar su alma Nunca se olvida de lo real Un corazón como el tuyo, pa' en extinción Heaven's a residence y ella no se va a caer Un corazón como el tuyo, pa' en extinción Oh, la favorita de Dios, la favorita de Dios Y ella no se va a caer La favorita de Dios, la favorita de Dios, la favorita de Dios She's in love La favorita de Dios, la favorita de Dios, la favorita de Dios La favorita de Dios, la favorita de Dios, la favorita de Dios